Fiesta La noche de la fiesta La fiesta, la fiesta La noche de la fiesta Yo quiero ver a toda la gente ¡Fuerza! Pa' que a la voz, pa' que a la voz, prepárense latinos Pa' que a la voz, ven a bailar latinos Esta noche caliente ¡Fuerza! Pon la mano pa' arriba Pon la mano pa' arriba Pon la mano pa' arriba Pa' arriba Pa' arriba Suelta Ven a bailar latinos ¡Prepárense! Las mujeres solteras Y el planeta está prendido Envolvido por la fiesta Por la noche de la fiesta Ven conmigo a bailar Porque yo llegué esta noche Caliente Por la noche de la fiesta Por la noche de la fiesta La fiesta, la fiesta La noche de la fiesta La fiesta, la fiesta La noche de la fiesta Suéltalo Con la noche de la fiesta Ven a bailar latino Ven a bailar latino Ven a bailar latino Las mujeres solteras Caliente Para ponerte a gozar Ven conmigo a bailar Para ponerte a gozar Para ponerte a bailar latino Por la noche de la fiesta De la fiesta Perce同 Y Las mujeres solteras Solterar Conmigo Megan Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.